Si no la quieren yo me la llevo Si no la quieren yo me la llevo No sé qué pasa contigo, no me lo puedo explicar No sé qué pasa contigo, no me lo puedo explicar Y si no se va contigo, no sé lo que va a pasar Si no la quieren yo me la llevo Si no la quieren yo me la llevo Tiene una cara bonita y un cuerpo espectacular Y si no se va contigo yo me la voy a llevar Dime mi compay que es que esa niña está rica Si no la quieres yo me la llevo Si no la quieres yo me la llevo Ella quiere estar contigo pero tú ni la ni la Si no la quieres yo me la llevo Yo no sé lo que te pasa y no lo voy a averiguar Si no la quieres yo me la llevo Esa niña está bien rica y por encima se le ve Si no la quieres yo me la llevo Y si tú no te la llevas con ella yo me iré Si no la quieres yo me la llevo Y lo que hagas con ella yo no lo contaré Yo no sé lo que te hicieron ni nada A ver igual Si no la quieres yo me la llevo Yo me la llevo Yo me la voy a llevar Relayando En un coche o en un tren Relayando Porque cueste lo que cueste Relayando Algo lindo va a pasar Relayando Sé que yo le voy a dar Relayando Muchos besos y caricias Relayando Es que a mí me tiene loco Relayando Que no dejo de pensarla Relayando Perdóneme mi compay Relayando Es que ahora me toca a mí Relayando Que ella se vaya conmigo Que ella se vaya conmigo Que ella se vaya conmigo 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 Adiós cara Adiós cara ¡Suscríbete! 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 ¡Alevenida! ¡Vamos, Maríes! ¡Ya me la llave! 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 ¡Me la lleve pa' la rumba! ¡Ya me la llave! ¡Me la lleve pa' el solar! ¡Ya me la llave! Yo me empiezo a estar con ella ¡Ya me la llave! Y no me lo voy a contar ¡Ya me la llave! ¡Ya me la llave! ¡Ya me la llave! ¡Ya me la llave! ¡Y qué envidia te va a dar! ¡Ya me la llave! ¡Porque yo goce con ella! ¡Ya me la llave! me vuelve loco, déjala que goce conmigo, compadre, conmigo, conmigo.